No, 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 por favor, por favor, les pido que cambien la cara, ¿sí? ¿Ustedes se vieron la cara? Pongamos un poquito más de pila, yo les dije que esto va a ser una fiesta, vamos. ¡O, dos, tres, va! ¡Eles Baza! ¡Pacha! ¡Yuki! ¡Nata! ¡Y Clara! La gente me señala, me apumpan con el dedo, susurra a mis espaldas, si a mí me importa un pledo, ¿qué más me da? Si soy distinta a ellos, no soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. Por qué será, yo no tengo la culpa, mis circunstancias les insultan. Mi destino es el que yo decido, el que yo, el hijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo diga, yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré? ¡Ey, ey, 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 ey! ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey!